¿Cómo están amigos? ¿Tu programa? El turismo sana tu cuerpo y hace feliz su día. Bueno, vamos a ver algunos de los comentarios que nos han sugerido acá. Justamente, el gobierno de municipios promueven el destino turístico Lago Titicaca. Sí, tenemos ya algunos comentarios que nos han llegado. Muchísimas gracias ante todo. Nos dice Fermín Limachi. Muy bien, dice, es importante promocionar para el turismo nacional e internacional y que no falten nuestras embarcaciones de Totorayse, como navegaron en dos océanos y mares del mundo claro. Les comento que Fermín Limachi ha navegado con el Abora 5 allá en lo que es en Alemania. Ha ido a diferentes embarcaciones grandes, en países también grandes. Entonces, necesita bastante apoyo también para este lado. Ahora falta hacer un plan de preservación del lago y sus alrededores. Es una pena ver tanta basura lo que nos dice Gielga Cisneros. Le mandamos un saludito. El lago sagrado imponente con sus ciudades sumergidas. Muchísimas gracias a Oscar Paye. Bueno, sí, eso es importante. Muchísimas gracias por sus opiniones y seguimos apoyando este gran destino turístico. Gobierno de municipios promueven el destino turístico Lago Titicaca 2021. Bueno, comentarles allá. En primer lugar, cuando tú vas a Copacabana, vas a disfrutar. O sea, salen las movilidades de lo que son de dos lugares importantes. Uno es que es del cementerio y otro que es de la terminal provincial de acá del Alto. Entonces, tú tienes dos opciones para tomar. La segunda, tú te compras el pasaje. Generalmente, los días normales, puede ser de lunes a viernes, están a 20 pesos. Pero ya fines de semana están de 25 a 30 pesos. Entonces, en esa parte hay que regular los pasajes, por favor. Yo creo que el sector de transporte turístico tiene que estar controlándoles a los sindicatos 12 de febrero, Manco Capac y demás y transportes, ¿no? Bueno, seguimos. Una vez que ya estás viajando, todo, te paras, te hacen bajarte en Tiquina porque es importante. También igual pasar en Lancha San Pedro y San Pablo de Tiquina, en el cual te puedes observar bastantes gaviotas hermosas y también las choquitas. Las choquitas son de color negro en el cual puedes sacarles foto, puedes darles pasancalla, puedes darles lo que es pancito porque hay mucha gente que disfruta de las gaviotas. Una vez que pases el estrecho de Tiquina, desde ya puedes ir a Copacabana, ya directamente a Copacabana. Casi son tres horas. Tú sales a las siete de la mañana y ya estás ahí, diez y media, de diez y media, once, ya estás ahí directamente en Copacabana. Es tres horas de viaje. Perfecto, llegaste a Copacabana, pasas la tranca, todo eso y te llevan al hotel. Te desembarcas en un hotel que estás alojado o alojada, ya sea en familia, bueno, en pareja, con amigos, con amigas, bueno, en afinidad. Estás ahí, bueno, ya ha pasado tu hora, vas a visitar o si no vas. Antes se ve algunos pasos, algunas discotecas, también las hay ahí, pero no son tan frecuentadas, se puede decir, más son los atractivos turísticos que tienen. Entonces tú vas a visitar, por ejemplo, el Calvario, puedes subir, es de una hora y son como, es la vía cruz del Señor que ha subido el Calvario, por eso es que en cada estación tú puedes dejar una piedita para pedirte perdón por lo que has hecho. Entonces eso es como una petición individual. Luego puedes pasar también, hay un pasadizo de ahí del Calvario en el cual dicen que se pasa la vida eterna, ¿no? Al otro lado. Hay mucha, mucha creencia, entonces puedes hacerlo. Luego puedes ir a almorzar, una vez que bajes del Calvario vas a almorzar y de ahí puedes comer una rica trucha o una sopa andina, bueno, una infinidad, ¿no? Una infinidad de platos que puedes elegir después, te puedes tomar algún moco chinche y luego ya puedes ir a visitar otros sitios turísticos o si no descansar. O irte también, como estamos ahí mostrando en la imagen, irte a esa playa hermosa de lo que es de Copacabana. En la playa puedes, pero eso sí, ojo, no eches basura, si hay hoteles ahí alrededor, hay truchas, todo lo demás. Hay caseritas que venden, ¿no? Estos platos típicos de plato bandera de Copacabana que es la trucha. Entonces, sí puedes, pero no contaminar el lago, eso sí, a tomarlo muy en cuenta. Bueno, luego que te has ido después de la playa puedes volverte otra vez a tu hotel y ya descansar, puedes ir a cenar, a disfrutar de pizzas, pizzas a la leña, bueno, hay una infinidad en gastronomía, en lo que es de Copacabana, pero sí también, justamente, puedes alejarte un polio al espíritu, bueno, varias, varias, varias comidas que tú puedes escoger a tu antojo, ¿no? Luego ya, puedes ir al día siguiente en la mañana a la misa y después puedes irte a prender unas velas o irnos a recoger también alguna, a tener el agua bendita también que es gratuita, ya no te cobran nada. Entonces, llevas tu botellita y te recibes, ¿no? Luego de escuchar misa, te prendes vela, todo eso para que tú te vayas bien en el camino, puede ser otros, antes, pero de irte, puede ser la isla del sol, isla de la luna, a Yumani, a Yumani alto, Yumani bajo, justamente ir a ver a las ñustas. Se dice que la isla de la luna es el hombre y la mujer, entonces, hay mucha, mucha creencia allá. Perfecto, entonces, yo también te puedo decir, justamente, a la boca del sapo, a la gruta de la virgen, así es, así se llama ese directivo turístico. Usted puede decir al Museo de Copacabana, que puedes encontrar diferentes vírgenes de todas las nacionalidades, que es algo muy lindo y muy bonito al mismo tiempo de poderlas ver. Bueno, comentándote ya un poco más para adelante, porque Copacabana es también la parte de lo que es municipio arqueológico turístico, en el cual te preguntarás ya para más adelante, dentro de un ratito más, y así es, en qué es la arqueología, qué es un sitio arqueológico, ciertos materiales culturales, estructuras, la prospección arqueológica, todo esto lo vamos a estar subiendo desde ya, que es la excavación arqueológica, qué es la arqueología subacuática, qué es patrimonio cultural arqueológico, qué es patrimonio arqueológico cultural subacuático, así y demás, justamente, demás actividades, se puede decir, culturales, pero también arqueológicas al mismo tiempo. Bueno, una vez que ya te has, justamente, que has estado dos días en Copacabana, ya te retornas acá a La Paz, y eso es la misma vuelta, ¿no? Hay algunas veces cuando hay ferias o cuando hay fiestas allá, por decirte, justamente te piden, bueno, con justa razón, te piden tu cadena de identidad, o si no, si eres de prensa, tu creencia de prensa. Entonces, eso es lo que más te piden, y si no tienes, bueno, te sacan una multa, o te deben decir algo, ¿no? Eso es en la tranca, en la policía que te, en la policía de cada tranca, eso sí, piden los nombres y apellidos, una vez cuando te has embarcado en el minibus, y bueno, igual ya te piden tu número, tu carnet, ¿no? Entonces, la policía para que controle a la gente que ingresa y que sale, ¿no? Pero lo hacen muy rara vez, no lo hacen seguidamente, no lo hacen así. Algunos alojamientos son caros, otros son económicos, los hoteles, pero depende de a cuál lugar tú vas a, en cuál lugar tú vas a poder estar, ¿no? Entonces, es importante eso que también lo tomes en cuenta. Bueno, ¿qué más voy a decir de Copacabana? Que es un sitio de reloj muy lindo, muy interesante, en el cual tú puedes seguir disfrutando, puedes seguir estando ahí en tu estadía. Bueno, ya volvemos en tu programa de Turismo Sanado de Cuerpo, ya sea feliz un día, ya volvemos.